Jesús pidió a Juan que le bautizara, Juan protestó porque el Mesías Rey que había venido del cielo no necesitaba arrepentirse, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús, así que Juan bautizó a Jesús, al bautizarse Jesús mostró que pertenecía a la familia humana que había venido a rescatar, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él y una voz del cielo decía este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, como en el primer día de la creación la compleja unidad de Dios se manifiesta de nuevo, así como Dios su espíritu y su palabra verbo trabajaron como uno para crear el mundo, ahora obrarían como uno para salvarlo vemos al Espíritu de Dios que en el principio iba y venía sobre la superficie de las aguas descender sobre Jesús, observamos al Hijo de Dios, la palabra o el verbo que creó el mundo, emerger del río, oímos al Padre hablar desde el cielo, durante los últimos 30 años Jesús había vivido lejos del ojo público, pero su Padre en el cielo había observado cada pensamiento, palabra y acción, y cuál fue su veredicto sobre la vida de su hijo, estoy muy complacido con él, en toda la historia humana Jesús es el único que hizo todo lo que Dios exige, todo, siempre, perfectamente, Jesús hizo lo que Adán no logró hacer, reflejar la imagen de Dios, pero hizo más que reflejar, Jesús era su imagen, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo, el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, con razón Jesús dijo después, el Padre y yo somos uno, Jesús es el hijo perfecto.